Pues ya nos vamos a unas mini vacaciones. Acompáñanos a la aventura de hoy a ver qué onda, a ver qué tal está el lugar donde vamos. Y vámonos. Hace mucho calor. Vamos. Ahí está este aquí listo para navegar. Tomachi en Obrona y Andita por ahí anda. Ya estáles aquí. Le dije que pasara por unos chicken sandwich antes de irnos porque hemos desayunado. Y pasé a este lugar japonés a comprar unas salsitas que venden porque vamos a hacer una receta ya en el campamento. Que aquí las tengo. Porque no las encontré en la tienda así que vine directamente al lugar. Ahí estáles aquí esperando. A ver si ordenó. Esta es la salsa de angla que fui a agarrar y está como dulcecita. Está rica. Es el que le ponen al sushi arriba. Pero sí. Y nuestro destino es Puerto Zeppelin. ¿Cómo decías tú mi amor? Yo decía Puerto Cepille. No sé por qué. Cepille. Ya cruzamos a Tijuanita. Al lugar favorito de que se quiera aquí en el tráfico. Que le encanta. Ahorita no está tan mal. De hecho porque es temprano. Son las 2.43. Más a lo rato sí se pone pesado el tráfico aquí en la bella Tijuanita. No. Es que andamos buscando un 7-11 y de ahí ya agarramos camino. ¿A dónde vamos? Vamos a... ¿Cómo se llama? A Patria, me acuerdo. Puerto. Puerto Zeppelin. El nombre de una banda que me dice que te gusta. Sí. Es que sí me acuerdo del Zeppelin, pero no me acuerdo del puerto. No sé. Pero bueno. ¡Vamos! Tenemos aquí un 7-11, pero ya tengo fila acá atrás. No, me estacioné aquí rápido y el siguiente día no llega. Ojalá que no se esperen los carros de atrás. Ya agarramos camino. Por fin. Después de una hora de pérdida de tiempo. Siempre, ¿verdad? Nunca podemos agarrar camino directo. Y llegamos supuestamente en... 2 horas y 4 minutos. Pero tenemos que echar gasolina. Así que vamos a llegar un poquito más tarde. Seguimos en la ruta. Según dice que ahora voy a llegar a las 6-10. Es que hemos parado varias veces. Miren qué bonita playita. Man, playa. Y eres el chile manejando como siempre. Mi chofer condu... ¿Cómo? No. Yo siempre tengo que manejar. No. Iba a decir como designado. Sí. Y acá las niñas ya están estresadas. Que qué horas. Andita por allá está. No, eso no. La machi ya quiere llegar. Pero todavía falta... Yo no entiendo por qué siempre que ponemos el GPS siempre dice 2 horas. Y ya parece que avanzamos un montón y ya no más apenas llevamos 40 minutos. Creo que aún agarra tráfico en Ensenada, en la ciudad de Ensenada. Por eso está ahí. Diga, ¿dónde es la playa La Reción? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Verdad? ¡No! Ya estamos aquí en la ciudad de Ensenada. Llegamos. Pero todavía nos queda 1 hora 8 minutos. ¿De quién le encanta el tráfico? Pues aquí estamos en el tráfico. Un montón. ¿Ya ves, amor? Casi como 40 minutos en el tráfico. ¿Tanto que te gusta? Y ahora hemos llegado, nomás que hay una construcción. Nuestro plan era llegar a las 3. Y vamos a llegar a las 3 del día, sin agarrar el tráfico. Pero miren. Y dijimos, bueno, es martes, es temprano y no me gusta. Y no sé que se está quemando algo por allá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué será? Pero bueno, el chiste es llegar. Ya vamos a la entrada del lugarcito. 1.5 kilómetros para Puerto Zeppelin. Aquí se hace una Y y la tenemos que dar a la derecha. ¿Lista para irte a todo terreno, Mari? Estoy lista. ¿Vas a manejar? No. Aquí está ahí como para unas tomas de John. Esta la sacamos para que nos lo seamos. ¿Ok? ¿No? ¿Por qué? No sé, ya, ya quiero llegar. Mis pies están bien entumidos. Miren qué bonito se mira. Súper bonito. No se acansa a apreciar como en persona, pero está bien bonito. Hemos llegado. Miren qué bonito se mira esto. Ese que él está alojado. Como niña chiquita el niño, ¿eh? ¿Por qué te enojas ese que? Porque no me dejas sacar mi drone. Está bien bonito aquí. Mañana lo sacamos. Relájate. Dice que porque yo se estoy grabando y él no graba para su contenido. Que porque él viene manejando. Toda la vida le he grabado a él. Y se enoja el señor porque... Le digo, primero hay que llegar. Y ya, pues, mañana grabamos. Y se enoja el señor. Ya, vámonos. Ya vamos entrando al puerto Zeppelin. Bueno, así se llama el lugar, ¿no? No sé. Me imagino ahí adentro. O no sé, la verdad. Bueno, ya vamos entrando a este lugar. Pero miren qué bonito se mira. Y aquí están las palapas donde puedes hacer tu comida. Y hay cabañas también. Llegamos al campamento. Ya vamos a poner nuestra casa de... Nuestra casa de acampar. O sea, que es de campaña. Y... Aquí es donde vamos a hacer todos. Nomás que hace rato había muchísimas abejas. Y me puse... Todavía andan ahí unas cuantas. Pero me puse... Puse un poquito repelente para insectos. Miren qué suave está aquí. Bien bonito. La vista está hermosa. Muy bonito. Hola, Matri. Ya pusimos la mesita. Aquí es donde ponemos nuestra comida. Aquí va una estufita que te la voy a poner. Hialeras. Aquí va... Aquí pongo cosas que ocupo a la mano jabón. Este es bloqueador. Fuerzas de basura. Y esto es para jugar. Y... Y esta es otra hielera que aquí traemos lo que vamos a comer hoy. Aquí tengo esto. Y aquí abajo hay más cosas. Ese aquí yela ya. Haciendo corajes como siempre. Que se hace burlas. ¿Ya? Ya se te ha quitado el dolor de cabeza. Por estrés. La manejada de tres horas. ¿Mande? No las pongas. No hay tanto viento. Ahora falta nomás el colchón y el claro. Ya puse aquí la estufa. Pero creo que hoy no la vamos a ocupar. Así que la voy a cerrar ahorita. Ya están allá poniendo el... El colchón. No, sí se puede. Pero de la otra forma así. De lado. Ahí está. Este sí que estaba más largo. Pero sí está bien. Aquí la otra vez. ¿Por qué? Les voy a enseñar algo que es para mí esencial. Y es el baño. Un baño portátil. Que me gusta mucho. De hecho, sí hay baños aquí. Pero como en la noche a veces está bien súper oscuro. Y a las niñas les da miedo ir. Está súper práctico. La verdad que se los recomiendo a las personas que tienen niños. Y que pues en la noche les da miedo ir. Y prácticamente nomás es como... Unas tablitas. O no sé cómo se le llaman. Y se pone... Más así. Y ya está su baño. Una bolsa. Y lleva unas bolsas. Otra se las enseño que no sé dónde están. Pero ahorita se las enseño. Y la marca es... Trip Tips Outdoor. Y viene con su bolsita. Yo realmente no me acuerdo cuánto cuesta. Yo creo que está como entre 50 dólares. Algo así. 50, 60 dólares. No me acuerdo muy bien la verdad. O 40. No me acuerdo. Pero si te saca bien apuro. Sí, porque la pones en la esquina de tu casa. Onde tú quieras. Si tienes una carpita para baño. Está perfecto. Yo la pongo en la orilla de la casa de campar. Y ya las niñas eran ocho. Pues no tienen que salir. Ni yo. Ni batallar. Esto es... Son bolsitas. Este lo venden aparte. Creo que cuesta como 20 dólares. Y lo que es... Déjenme les enseño. Son los polvos. Que lo... Lo pones adentro de... Una bolsa. De esta. A ver. Ay, ya se me anda cayendo todo. Ok. En una bolsa regular. Esta bolsa venía con estos paquetitos. Estas bolsas. Y ya pues nomás. A ver. Déjame ver. Ok. Es que estoy usando una sola mano. Pero rompes la bolsita. Que es así. Y... Bueno, lo tengo que abrir. Lo abres. Muy práctico. Pues ya se me imaginan cómo, ¿verdad? Pero nomás lo abres así. La pones. Y cuando vas al baño. Pues vas al baño. Echas el paquetito. Y se hace como gelatina. O sea, está muy suave, la verdad. Y no tiene olor ni nada. Así, o... Le vas echando un paquetito. ¿Y ya lo usaste tú? Yo ya lo usado. ¿Del uno o del dos? Ay, no seas puerco. No seas tan específico. Del uno. Esto no es para... Ay, no hay una emergencia. Ah, a lo mejor para las niñas, sí. Pero si hay baño, pues voy al baño. Encontramos un amiguito aquí. Aquí. Ay, Coyita. Mira. Vamos a enseñar nuestra mansión. Ahí están unas cobitas. Y más. Ah, y el baño siempre lo pongo así en la orilla. Y súper práctico, la verdad. La verdad que les digo. A las personas que tienen niños. Es esencial. Esencial. Siempre hemos querido un gato negro. Miren. Soy capaz de adoptarlo. Sí, es bebé, kitty. Mira, qué bonito. Pero como tenemos a Genari, nos da miedo que... Que se vaya a perder con el gato lo que quiera morder. Porque a Genari no le gustan para nada los gatos. Ahí sé aquí la comida. Es un pokeball o pokeball, como le quieran llamar. No sé cómo se pronuncia. Y así quedó, así que... A comer. Bueno, eso es para mi hija, pero... Provechito. Y tenemos otro visitante aquí. Ezequiel tratando de prender la fogata. Y ya quedó la lumbrada. Ezequiel. Prendió súper rápido esta vez. Oh, yeah. We found a cat. Right? Y ya anocheció. O oscureció. We found a cat. Uh-huh. We found a cat. We found a cat. Alita. Buenos días. Amaneció. Miren qué bonita vista. Miren quién vino a visitarnos. Hola. Okay. KITTY. KITTY. Se quiere meter. ¿Se quiere meter? Oh, no. Ay. Amanecimos. Con toda la playita. Para nosotros somos. Está muy bonito. un rato más vamos a bajar allá a la playa a ver qué chavo, a ver cómo está qué bonito está volando el drone a ver qué toma Alan vamos a ir a bajar a la playita listos aquí son como las 11 si, no está lejos se mira mucho pero no ¿estás listo? ¿lista? para llegar a la playita nomás tenemos que bajar todo eso y ya llegamos aquí a la playita miren qué punto se mira se mira súper clarito no es que tenemos que bajar aquí ¿te gusta Mashi? estamos bajando no es que mi rodilla ya como toda una mujer adulta no me da para mucho no sé últimamente me ha estado doliendo mi rodilla pero bueno bienvenida a los 35 aquí tengo un rato y aquí tengo un rato no sé qué onda vamos a bajar todo esto no, aquí tengo un rato sí, se escuchan las víboras víboras de cascabel de repente pero nomás hay que tener cuidadito y yo sé que la ya está grabando para su canal ¿cuál se va acá Mashi? 20 segundos ya vamos llegando se hace poquito pero la verdad se mira súper bonito súper súper bonito y está bien estamos nosotros solos aquí creo que hay otra persona ya pescando nomás llegamos miren se escuchan las víboras de cascabel bien bien cerca pero creo que está como por arriba pero miren qué bonito ahora está sí, un poco para mí ¿qué estás haciendo? para las víboras Mashi ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! 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 Está bien bonito, está super fría el agua pero está muy bonito Ahorita son las 11.10 de la mañana pero ya se siente calorcito Vamos a ir a la abufadora ¿Verdad, Sequiel? ¿Cómo se te hace el calorcito? Me gusta tan mal Está bien ¿A ti cómo se te hace? A mí bien, yo me metí a bañar bien a gusto ¿Estaba fría el agua? No, estaba tibia, como que sale caliente y sabes cuando se calienta el agua del sol y ajá Pero estaba bien Sí Estamos aquí en la abufadora ya Ahorita vamos a buscar qué comer a ver qué encontramos Esperemos que haya algo rico Y para el calorcito una margarita de mango Aquí mirando los puestecitos Super bonito Sí está caliente el día de hoy La verdad, sí se siente el calorcito Está caliente, ¿verdad, Sequiel? Aquí mirando todos los puestecitos Buscando qué comer Y mi celular está a punto de apagarse Sí Y a mí también Ya llegamos Para que las niñas miren lo que nosotros mirábamos de pequeños cuando nuestro papá nos traían Ahora nos tocó nosotros traerlos Aquí la marcha anda de extrema Aquí la marcha anda de extrema Mira, a ver Mira, a ver Esto me recuerdo Graba eso, Pedro ¿Cómo estás, chiquito? Sí, espérate, es que tengo que recrearme No, no, no Grábame con ese celular Ahorita está Ahorita, eh Acá está ¿Listo? ¿Sí? Miren qué bonito se mira todo esto Y encontramos esto así y las ardillas creo que le dieron un llegue aquí a la bolsa, es que había galletas no sé qué y bueno pues ni modo, no pasa nada la verdad no sé qué me pasó en mis piernas, a ver, me acerco aquí más a la sombra pero no sé si me dio como una reacción alérgica o es porque se me quemaron un poquito bueno, sí, miren todo esto y me arde un montón y no vas a hacer una cierta parte pero no sé si es como una alergia o me quemé las piernas, pero no creo pero me arde mucho o sea, no estuve exponiendo mis piernas tanto en el sol pero ahorita sí siento como muchísimo ardor, me tocó cocinar ¿sí o no? ¿cómo que no? sí, y mira, tienes una hija de casi 14 años y no le interesa venir a aprender a cocinar, Alita ¿no quieres aprender a cocinar? sí, pero ok, voy a preparar unas quesadillas y unos cortes sí se dice cortes o pedazos de carne o qué carne ya está oscureciendo ya terminamos de comer ahorita vamos a prender otra fogata vamos a guardar las cosas porque mañana no queremos andar a prisas y ahorita se está calentando chocolate caliente no, es que ya están los zancudos otra vez o mosquitos, no sé ya me están picando y mis pies todavía siguen un poquito todavía siguen rojos creo que sí es un es como una alergia y me empezó a arder bien mucho pero ya se me está quitando el ardor me tomé una pastilla para 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 la alergia y aquí estamos así o sea, querían nos arder y ahí está este ¿qué estás haciendo amor? estoy agarrando el fieste ¿listo para irnos? mañana ¿cansado? a esas cochinotas te pasas y esa es el agua que estoy calentando está de verdad demasiado relajante ¿cómo se te hace? sí, está muy está tan relajado creo que siento que ocupo hacer algo ¿cómo qué? como que no estoy impuesta tanto relajamiento sí como que tengo que estar haciendo algo y no hay nada que hacer y se me olvidó mi libro para leer ¿cuál libro? mi libro el de los zapatos ¿el de qué? zapatos o ¿cómo se llama? se llama este se llama Valeria y los zapatos al blanco y negro bueno algo así pues ya terminamos ahora sí ya nos estamos en alumbradita alumbrada y ya juntamos todo para que en la mañana no tengamos que juntar todo descansando nuestra última noche aquí no sé qué mira todo lo que está comiendo soda agua gomitas ay mi hijo y tranquilitos ya y sigo con los piquetes de moscos ahora o zancudos lo que sea son mosquitos ya y mis piernas ya están un poco mejor ya se me está quitando lo rojo no era quemada la verdad porque sí se me quitó lo rojo más o menos pero todavía siento como que siento como si me hubiera raspado con algo pero no quién sabe que me habrá hecho alergia ya llegó la hora de dormirnos vamos a cerrar esto y a dormir porque ya ya es noche estamos aquí todos acomodados en la casa tengo que dormir aquí mañana voy a volver a casa a dormir ese que dice que vaya a caminar que te vaya bien no te va a salir una víbora por allá cuidado adiós voltea para atrás voltea atrás mira quién te está mirando andale andale la viejita ay la viejita la viejita di buenas noches la viejita andale pues la viejita mira ahí está el animal escucha el viento mira ahí está como una ahí están las ardillas que fueron culpables de morder nuestras cosas ya no hay comida lo siento y al parecer el gatito aquí anda siempre cuidándonos ahorita se subió el carro creo que se quiere ir con nosotros ya estamos levantando campamento así que le está desinflando el colchón ya casi todo está adentro del chito listos para irnos muy bonito lugar se los recomiendo muy tranquilo vinimos entre semana así que no había gente y eso súper bien muy bonito con esta hermosa vista y ya nos vamos del lugar nos vamos felices y contentos muy recomendado muy bonito mucha paz nos vemos vamos a ver vamos a ver